Os presento un modelo de zapatilla de Zoot Ultra TT 6.0 Zapatilla para running, para teatrón Aquí en principio está concedida para teatrón porque es de las pocas o las únicas zapatillas que su fabricación está hecha de tal manera que podemos correr sin calcetines Sabéis que todas las zapatillas siempre hay teletas que tienen problemas con el roce del pie, pues con la Zoot, sea la Ultra TT o sea la Kalani, nunca tendremos ese tipo de problema El concepto de Zoot, aparte de la ligereza, es la suela Tenemos una suela que normalmente los fabricantes suelen utilizar demasiados compuestos diferentes Al final, pues, carrea mucho dispendio de energía En Zoot, consiguen hacer una amortiguación en forma de EVA EVA realmente es como un composto de goma prensada Y el interior de lo que es la zapatilla pone una chapa de fibra de carbono Consigue mucha rigidez Y consigue peso muy ligero y mucha flexibilidad Y tipo, yo diría, como impulso Ya sabes que hay muchas zapatillas Como os suelo comentar Que podemos tener sensación de mucha amortiguación Pero a la hora de correr no nos transmiten energía En este caso, cualquier modelo de PUT Y en este caso, la Ultra TT 6.0 Nos aporta ese extra Que no tienen las demás zapatillas También muy importante Todo lo que es la horma Es una pieza Y el sistema de agarre es por goma Tensamos de la goma Y tensamos hacia arriba Y así estillamos También muy importante Para hacer las transiciones en el teatrón Para hacerlo mucho más rápido Meter la mano Y no veis ninguna costura Nada Ahora voy así un poquito más de cerca Como es el tejido transpirable Como se ve la fibra de carbono Y la suela Para TT 6.0 Podemos apreciar Las gomas Como son elásticas No tiene cordones Podemos incluso Ya cuando metamos el pie No haría falta ni tensar prácticamente A no ser que hagamos una tensión más fuerte Tensaríamos Echamos hacia arriba Y se queda enganchado Daros cuenta Que bien pensado está el fit Antes era más recto En esa temporada Estaba más torcido Para que el ajuste sea más simétrico Porque sabéis que la parte de izquierda del pie Es asimétrica hacia la derecha Tejido súper transpirable Peso súper ligero La parte del talón Ha bajado La altura Hubo temporadas que eran más alto Entonces han afinado Y han conseguido hacerlo mucho más Mucho más versátil Mucho más performance La anilla trasera Entre el dedo Entre el dedo Aquí en otros Los fracantes Suele ser más pequeño La suela en forma de eva Y Aquí está Aquí está la cuestión Los agujeros para Para evacuar el agua Os dais cuenta Como la suela Está como troquelada La placa de carbono Conseguimos una mayor rigidez Y conseguimos un efecto Diría yo Como tipo ballesta Consiguen muy poco peso Consiguen una densidad de goma Francamente impresionante Impresionante Impresante me refiero a A sensación ¿Eh? Porque al fin y al cabo Las zapatillas Se miden por sensaciones Sensaciones Claro Y luego que sea la zapatilla versátil Fijaros el Peine Para coger Para ponernos la zapatilla Esto es la ZUT Ultra TT 6.0 Aus Pensalar 6.0 10.000 ửen 20.000 20.000 80.000 Presentada Gracias.